Escribí en un par de versos que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama ¡Suscríbete al canal! 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 Purchase your tracks today. 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 Gracias por ver el video 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 Ella parece de novela, la niña más bella, que es lo que tiene esa niña que me ha enamorado. Ella parece de novela, la niña más bella, que es lo que tiene esa niña que me ha enamorado. Mi tonería de moja se muera el papa, se pinta, se arregla, se pone guapa. Esto lo veía, la abuela, ya está la mamá. Se pinta, se arregla, se pone guapa. Mi tonería de moja se muera el papa, que es lo que tiene esa niña que me ha enamorado. Esto lo veía, la abuela, ya está la mamá. Rico, rico, pan, pan, chocolate con pan. Yo sé que a ti te gusta la fama, esta noche voy a capela, vamos a prender en llamas. Tú que eres bondida, me lo dice tu mirada. ¿Quién tiene esa niña que me ha enamorado? Tú y yo, tú y yo, hacemos un pacto ahí. Sale tan bonita que comete un acerto. Parece modelo que provoca un infarto. Le gustan los cantantes y yo por eso le canto. Mira esa gitana cómo mueve su muchaché. Ella pone el pan, pan y yo el chocolate. Mira esa gitana cómo mueve su muchaché. Ella pone pan, pan y yo el chocolate. Aquí llegó Jalillo pa' meterle el compa. Tengo un pa' de gitanito y una maremora. Hacelemo alicummo, hola, hola. Ahora soy yo el que está encima de la ola. Ay, rico, 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 chocolate con pan. Niña, tú te ves bonita, no hace falta el maquillaje. Tu padre no quiere, no vamos a escapar. Ay, rico, rico, pan, pan, chocolate con pan. Oh, 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 rico, rico, pan, pan, chocolate con pan. Big Clays, papá. Ella está rica como chocolate con pan. Una pelada bonita mujerón sin igual. Con una curva que te quita la respiración. Y si la miras me convierto en Jackie Chan. Pero no hay abuso. Pero no hay abuso. Es que quiero saco por usar. Porque es que me tiene loco lo que ya tuve. La de bajito de la brusa. Vente tú conmigo pa' gastarme trotar la medusa. Y digo, a mí me lleva también. Y válgame de un nivel. Caramelito rico, bonito. Tú disfrutas y con sabor a mí. De moda, se mueve el pauta. Se tinta, se arregla, se pone igual. Se tinta, se arregla, se pone guapa. Y la maría de moda, se muera el pauta. Ropita estrecha, bien de pintura y con mucha laca. Uña perfecta, recién secada, el ventilador. Una cintura que deja huella por donde pasa. Por donde anda la va guiando a su alrededor. Una vez es problemática. Otra vez es carismática. Pero siempre con un punto que me mata. Suave con un sí. Que marea, que marea. Y el de con un sí. Que pelea, que pelea. Y el de con un sí. Que marea, que marea. Y el de con un sí. Que envenena, que venena. Y el de con un sí. Tienes para enamorarla, cuidándose el pico. Unos van de doctos, otros abogados y otros van de oficio. De los que a ella nunca nadie la enamora. Ella tan solo adora a su tipo. Tan fina, tan bella. Tan bonita como es ella. Y el de con un sí. Y el de con un sí. Y el de con un sí. Que envenena, que envenena. Y el de con un sí. Que marea, que marea Viene con un fin Que en fin tenga que vener Estamos listos para ver Venga como quiera Venga como venga Estamos listos por esa lema Esa muchachita tan linda Esa muchacha tan linda Por mirar tu rostro Y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar No puedo esperar Por cargarte en mis brazos Tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharse entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos Tu primer atlá Tu sonrisa al jugar No puedo esperar 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 En de estrecharse entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará, no puedo ser tu mamá No me ves, es demasiado, me parece una eternidad No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de temor aliento En las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará, no puedo ser tu mamá Y si yo subo una foto en las redes, te matan los celos Yo no sé qué te pasa, que no quieres verme Guapo, tú me amargas así ¿Qué va tío? Un rato cantando aquí el tema y este no era Pon el otro Ten mi no te ríes, te alache, solo pa' ti y pa' más nadie Por ti me voy hasta la pieza a huir, quiero que me bailes a mí Ten mi no te ríes, te alache, solo pa' ti y pa' más nadie Por ti me voy hasta la pieza a huir, quiero que me bailes a mí Mi vida, mi vida, mi vida, si no puedo estar Mi vida, mi vida, si no te paso a buscar Mi vida, si no voy a hacerlo una vez más Mi vida, mi vida, mi vida, si no me hace soñar Y yo quiero tu boca y nada más Ten mi no te ríes, te alache, solo pa' ti y pa' más nadie Por ti me voy hasta la pieza a huir, quiero que me bailes a mí Ten mi no te ríes, te alache, solo pa' ti y pa' más nadie Por ti me voy hasta la pieza a huir, quiero que me bailes a mí Milu, milu, pa' mí, pa' mí Milu, milu, pa' mí Milu, milu, una Milu, milu, una Eso me gusta a mí, tu beso de chocolate Tú te pones malas, tú no te vayas de mí Yo pa' chocar con mi boca Tú te pones malas, quédate conmigo aquí Ten mi no te ríes, te alache, solo pa' ti y pa' más nadie Por ti me voy hasta la pieza a huir, quiero que me bailes a mí Ten mi no te ríes, te alache, solo pa' ti y pa' más nadie Por ti me voy hasta la pieza a huir, quiero que me bailes a mí Ten mi no te ríes, te alache, solo pa' ti y pa' más nadie Por ti me voy hasta la pieza a huir, quiero que me bailes a mí Ten mi no te ríes, te alache, solo pa' ti y pa' más nadie Por ti me voy hasta la pieza a huir, quiero que me bailes a mí Ten mi no te ríes, te alache, solo te ríes, te alache, solo te ríes, te alache No te ríes, te alache, solo te ríes, te alache, solo te ríes, te alache No te ríes, te alache, solo 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 Me voy a grabar como una guitarra Baila, baila abajo de la mano Me voy a grabar como una guitarra Baila, baila abajo de la mano Y si me va la banda, ¿qué me va? Y si me va la banda, ¿qué me va? Y si me va la banda, ¿qué me va? Y si me va la banda, ¿qué me va? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? Y si me va la banda, ¿qué me va la banda? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!